Seguimos en directo en Murcia Conecta y lo hacemos con mucho ritmo. Llano de Brujas se prepara para la celebración de su carnaval más internacional y también más largo. Fíjense que es uno de los carnavales con más historia en la región de Murcia. Tiene nada más y nada menos que 180 años. Será a partir del 22 de febrero cuando podamos disfrutar del ritmo, del colorido, con esos trajes de plumas, de purpurina, de todo, de tanto brillo y esencia de la fiesta carnavalera. Una fiesta muy especial también de la que nosotros queremos ser partícipe y ver cómo se están preparando algunas de las 40 compases que van a participar en los tres desfiles grandes. Vamos a conectar con nuestro compañero JR que está con la compasa Buen Rollito, buena energía la que nos van a dar ellos. Buen Rollito garantizado, el que vamos a tener ahora con la comparsa Buen Rollito y el que tendremos en el próximo carnaval. Un carnaval con 200 años de historia, que si triunfa como triunfa es porque lo preparáis, pero a base de bien para que lo disfrute todo el mundo, ¿a que sí, Laura? Hombre, por supuesto, con muchísima ilusión y con mucha magia, que para eso estamos en Llano de Brujas. Y bueno, decirte que empezamos el 23 de febrero con nuestro pregón y nuestra famosa pregonera, que es María Pina, nuestra compañera, y bueno, estamos súper encantadísimos. Y bueno, ya seguimos, tenemos un carnaval, que es una ruta de etapas, un carnaval infantil, un carnaval de harapos que es más informal, donde se invita a toda la gente para que, bueno, pues lo de todo ese día. Y luego un carnaval foráneo el 8 de marzo y terminamos con el 10 de marzo nuestro gran desfile de piñata, que es nuestra gran fiesta final, con la quema de la bruja y bueno, es impresionante. Es impresionante, no os lo podéis perder, ¿eh? Ahí estaré vos. Ahí queda la invitación para que nadie se pierda este carnaval. Bueno, tú estarás seguro, María, y además con el pregón, toda una responsabilidad, felicidades. Desde luego. Y también tengo que felicitaros a vosotras por lo bien que bailáis, y es que las chicas tienen una buena profesora, también hay que decirlo, y también que ensayáis mucho, ¿verdad? Sí, tenemos bastantes ensayos, aparte que intentamos que no sea un grupo de carnaval normal, que demos un poquito más con el tema de la coreografía, que a lo mejor pasos básicos, que a lo mejor puedan llevar a otras comparsas. Trabajamos mucho la coreografía. Sobre todo trabajar mucho la coreografía. Menudo ritmo para hacer un desfile, imagínense. Y contar con chicas que lo hagan tan bien como ellas, que tampoco debe ser fácil. Tres horas de desfile con este ritmo. No, no es fácil, aparte tenemos la suerte que llevamos muchos años juntos, llevamos ya 15 años, este es el número 16 que desfilamos, y quieras que no eso, pues al final, después de tanto tiempo, hacemos que estemos muy compactos todos. Están muy compactos, son un equipo, bueno, tienen aquí un buen rollito, que no me extraña, que se llama así la comparsa, y es que pasáis muchísimo tiempo juntas, ¿a que sí? Sí, la verdad que sí, entre los ensayos y demás, pues al final se fortalece mucho el vínculo, y estamos mucho tiempo juntas. Y también compagináis estos ensayos con los estudios, ¿eso es fácil? Bueno, hay que saber organizarse y demás, pero al final siempre sale bien, porque si no te gusta, pues te esfuerzas lo que puedas por sacar tiempo de un deseo. Dime, María. Menudo ritmazo que llevan, ¿eh? No me quiero imaginar lo que duran unas tres horas de desfile a este ritmo, y sobre todo, con las espalderas que llevan, con los tacones, debe ser muy complicado poder hacer esta coreografía con los trajes tan espectaculares. Claro, tiene que ser muy difícil, muy difícil, porque ahora sí, las vemos aquí con sus camisetas, pero lo complicado no es solamente bailar con esas espalderas, sino también prepararlas, prepararlas. Y aquí tenemos a unas chicas... ¡Bravo! Muy bien, chicas. ¿Se aplauden ellas? Pues yo también. Aquí tenemos a unas chicas que están preparando estos trajes, ahora mismo me parece que lo que estabais haciendo es intentar reutilizar un traje de Navidad, ¿no? Sí, ahora mismo me pillas quitando las luces para reutilizar el traje para carnaval. Claro, y es que se tiene que aprovechar todo y se tiene que preparar todo con mucho tiempo, porque ¿cuánto tiempo podéis tardar en preparar un solo traje? Aproximadamente dos semanas. Dos semanas por traje. ¿Y cuántas chicas sois? Menudo trabajazo. Pues somos, la verdad, un grupo bastante grande, somos unas 40 por ahí, sí. Unas 40, pero no todos son chicas, también tenéis un chico que además es el muso del carnaval, me parece, ¿no? Sí, tenemos un chico que este año baila con nosotras, es el muso, y nada, y pues muy contento también. También aparte de la escuela también tenemos a bastante más chicos, dos chicos más, y estamos muy contentos, la verdad. Pues el muso me parece que está un poco malito, así que desde aquí le mandamos un saludo y le decimos que se recupere pronto. Ya veis el ritmo, y es que se tienen que preparar porque una pregunta, Lucía, luego en mitad del desfile, ¿cuánto tiempo podéis pasar seguido bailando sin parar? ¿Con el frío y con tacones? Que es lo que normalmente tienen los desfiles, y es que no paramos, ¿eh? O sea, agua y poquito, poquito. Y con tacones y con las espalderas. Con la espaldera que se clava por aquí, el casquete que se me va a caer. Pero todo merece la pena, ¿no? Pero como nos gusta, pues lo disfrutamos. Claro. Dice María que merece la pena, pues claro, claro que merece la pena, ¿no? Sí, merece muchísimo la pena. Una vez que sales un año es muy difícil que deje lo que es el mundo del carnaval. Dan ganas de apuntarse aquí a bailar con ellas y a salir con ellas, y sobre todo lo que dan ganas es de no perderse el carnaval de Llano de Brujas, así que que nadie lo haga.